Déjame tocar a la puerta de tu corazón ¿Tú quién es? Eres tan bonita, pero mentirosa La luna y eso pasamos en un ser Mi corazón se está muriendo sin querer Como la luna brillaba en tus ojos Como el sol al diente quemaba tu piel Y yo quiero calcinarme en ti Y yo con besos te recorrí Y yo, que hoy sufro de esa nena Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ahí ven Yo te necesito mi amor Ahí ven Yo quiero entrar en tu ser Ahí ven Que a mi cuerpo hace entremecer Sentí tu latido en mi piel Oí tus gemidos Ahí ven Yo te necesito mi amor Ahí ven Yo quiero entrar en tu ser Ahí ven Que a mi cuerpo hace entremecer Sentí tu latido en mi piel Oí tus gemidos Ven 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 Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de esa nena Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ahí ven Yo te necesito mi amor Ahí ven Quiero amanecer en tu brazo Ahí ven Después de entregarte mi amor Desplomar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies Oye que bueno es Y aquí yo te quedare Te necesito mi amor 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 Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar de calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recorrer, quiero recorrer tu cuerpo entero Y te llaman llevando a todo vapor Otra vez Chico, 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 chico Ven, quiereme Copita, flores Y sus dos latinos Ven, quiereme Me necesito mi amor No, 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 no Me necesito mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Me necesito mi amor Me necesito mi amor Hoy supo de soledad Tu fuego quiero apagar Quizás ya quiero ser ya tan bonita Mentirosa Ven, callas a los hombres Siempre cometida, cometida mentirosa Me necesito mi amor Para que venga te vivo Me necesito Para brindarte en mi abrigo Me necesito mi amor Ve que me desespero Me necesito Si tu cariño me muero Necesito mi amor Quiero estar a tu lado Necesito Y así vivir enamorado Necesito mi amor Contigo yo quiero estar Necesito Y no poderme escapar Necesito mi amor Y me vive como un niño Necesito Necesito mi amor Ven, por favor Quieres ver Seguro mujer Que hoy eres feliz Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él Tú con él No me sorprende Sospechabas Terminar así Yo solamente fui Le gusta Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin tu amor Tú con él Aún recuerdes romances Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que juguete Con mis sentimientos Tú con él Todo con juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita desperté Oye Miguel Don Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Ya no recuerdes Mis locuras Y el amor aquel Tú con él Yo solamente fui Le gusta Para hacerle ver Tú con él Que tú podías Si tú querías Vivir sin él Tú con él En el juego del amor Uno viene Y otro va Tú con él Oye diga mamachita Oye lo perdiste Tú ven Tú con él Oye si mamita Mamita ¿Qué dices? La mujer es aquí Y los suegros Ya no están Aleluya Cuando caes como de costumbre Me ha dado lo que tú me olvides Sé que yo no soy bueno Para ti Te ha prohibido Misionar mi nombre Aunque sufres Todo lo que sufres Alejándote de mí Él es pez Que hay de mal en quererte Como yo te quiero Regalarte una flor Y viviré para ti Posorar a tu alma Si busca Con suelo O en mí Que hay de mal en amarte Como yo te quiero Caminar de tu mano Morirá Que hay de mal en el mundo Un mundo de amor Inventado por ti ¿Será caso que el cama se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de mal en soñar Que hay de mal en reír Que hay de malo en ser joven Y vivir Que hay de mal en mamar Que hay de mal en sentir Que hay de malo en cantar Solo por ti Que hay de malo en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de mal en ser joven En cantar Y en vivir Amor Baby Moro Que hay de mal en cantar Si cuando canto Solo lo hago para ti Que hay de mal en sentir Que hay de mal en mamar En vivir En ser joven Y reír Baby I love you so much I miss you baby Where have you been baby Que te busque y no te encuentro Mi amor ¿Dónde tú estás baby? Que hay de mal en sentir Cuando se adora Cuando se quiere Cuando se siente De esa manera El amor no tiene fin Que hay de mal en mamar Que hay de malo Que hay de mal en sentir Tu padre dice Que me olvide Que te aleje de mi Que no soy bueno para ti Que hay de mal en vivir Que hay de mal en ser joven En cantar y en vivir Que hay de mal en ser joven En cantar y en vivir En cantar y en vivir Amor Elviralata.com Esta tarde me vengo triste Es que se re гр Wie siente A la noche Encanza En cantar y en vivir Cuidado en temperamento Que relación Pregunto, creando el vestido, un cuidado de nuestra conciencia Y como fue gozo, durante un minuto, mientras lloraba tu ausencia No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más Pues mi amor, a tu lado, a tu lado y mis ojos decían pasados Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo No lo volveré a hacer más, no los ojos decían pasados Que eras tú, que siempre serás tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo Sois de esas que me permitieron repetir tu nombre Sois de esas que me permitieron repetir tu nombre Y como fue gozo, durante un minuto, mientras lloraba tu ausencia No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más Pues mi amor, a tu lado, a tu lado y mis ojos decían pasados Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo No lo volveré a hacer más, no la he inventado yo La vida es así, no la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así, no la he inventado yo Ella me miraba a los ojos y yo pensaba en ti La vida es así, no la he inventado yo Comida el fruto prohibido por un minuto de amor Oye, tu amor La vida es así, no la he inventado yo Y tú lo sabías, mi amor Pero la vida es así ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Pero qué brava! La vida es así, no la he inventado yo Ya lo ves, no es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así, no la he inventado yo Suave que me estás matando, que estás acabando Con mi corazón vanilea La vida es así, no la he inventado yo No, 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 no te lleves de nadie Llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así, no la he inventado yo Cuando no te tengo a mi lado, malagueña Estoy desesperado La vida es así, no la he inventado yo Y cuenta conmigo de amor Espérame que voy ¡Eh! ¡Uepa! ¡Pero qué brava! 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 Música ¿Cómo pedirle al cielo que no hacía de más, de los cuerpos que amé que me devuelvan a todo, que no me deje quitar? ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad, que los sueños son sueños y lo nuestro real, compartir el momento y hacer la eternidad? Música Y planear el momento como loco de amar, en segundo minuto de horas de amar, jugando a perderte y no dejarte más Música ¿Cómo pedirle al cielo que no hacía de más, de los cuerpos que amé que me devuelvan a todo, que no me deje quitar? Música ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad, que los sueños son sueños y lo nuestro real, compartir el momento y hacer la eternidad? Música Y planear el momento como loco de amar, en segundo minuto de horas de amar, jugando a perderte y no dejarte más Música 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 Lo siento, quisiera que mire un libro, para que no se desvile, no me pido contigo. Quisiera verte en el pez al lado mío, que yo me escuché para darme lo que pido. Vive en un mundo de mentira, fabricando fantasía, para no llorar, mi marido recuerdo vivo, marcas me adorar. Brillando esta besoina, para no pechar, pero es vida que no te quiere estar presente. No he podido superar, cantando intensa, que siempre deja, ese sabor amargo me consiguió. Vivo y sin verte, cuando me duele, la vida va a pasar y tú no vuelves. ¡Oye! ¡A todo, a todo, a todo, a todo! Fuego en un mundo de mentira, fabricando fantasía, no escucha tu voz ni tu rilla. Fuego en un mundo de mentira, tú fuiste en la luz de mi vida, fabricando fantasía, Fuego en un mundo de mentira, tú fuiste en la luz de mi vida, fabricando fantasía, Fuego en un mundo de mentira, fabricando fantasía, Adiñame el dolor, Dios mío que no se me quita, no se me quita, no se me quita. Fuego en un mundo de mentira, fabricando fantasía, fabricando fantasía, Y marido, tu recuerdo vivo más de caldo, Fuego en un mundo de mentira, fabricando fantasía, Para que no se me quita, 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 no se me quita. Fuego en un mundo de mentira, porque no se me quita, 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 no se me quita. Cómo pedirle al cielo que no aclare más De los cuerpos que amé que me devuelvan a todo De lo que no me quita Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo no es lo real Sentir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como lo que voy a dar En segundo minuto llorar de amar Llegando a perderte y no dejarte más Eres el beso a la mañana despertándome Susurrándolo y te está listo el café Por favor, por favor Cómo pedirle al cielo que no aclare más De los cuerpos que amé que me devuelvan a todo De lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo no es lo real Sentir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como lo que voy a dar En segundo minuto llorar de amar Tengo cuando perderte y no dejarte más Así de amor Escribo el que sal ¡Gracias! 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 tok ¡Gracias! 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 Un gran amor, un gran mujer, un chuzo de luna recorriéndome. Compartir el momento y saber de verdad que los sueños son sueños, lo nuestro es real. Un gran amor, un gran mujer, un chuzo de luna recorriéndome. Eres el beso en las mañanas despertándome. Un gran amor, un gran amor, un chuzo de luna recorriéndome. Un gran amor, un gran amor, un gran amor y planar el momento como un loco viajar. Un gran amor, un gran amor, un gran amor. Por primera vez. Y es con estribo, ¿quién está? Tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas, recordándote, cántalo con el río, ¡vamos! Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, ven, castigame con tus deseos más, que el vigo lo cuente para ti, ay, ven, devórame otra vez. ¡Dímelo, pueblo! ¡Dímelo, pueblo! ¡Dímelo, pueblo! Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, ven, castigame con tus deseos más, que el vigo lo cuente para ti, ay, ven, devórame otra vez. ¡Dímelo, pueblo! ¡Dímelo, pueblo! ¡Dímelo, pueblo! ¡Dímelo, pueblo! ¡Dímelo, pueblo! ¡Dímelo, pueblo! Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, sale porque sale. Ven, devórame otra vez, devórame otra vez, hace tiempo que mi cuerpo está reclamando el silencio, un momento de placer, devórame otra vez, devórame otra vez, soñando contigo anoche, no me lo reproches, completito me moqué. Ven, devórame otra vez, devórame otra vez, devórame completito, ven y un pedacito para después, devórame otra vez, devórame otra vez, con ansias de amarte, de hecho que mi carne te hace que te llame, ven, devórame. Yo quiero esa sensualidad. Devórame otra vez, devórame otra vez, devórame otra vez, devórame suavecito y con calma hasta el amanecer, devórame otra vez, devórame otra vez. Devórame otra vez, no me dejes esperando, no quiero que me siga pasando el dolorcito de ayer, devórame otra vez, devórame otra vez, devórame otra vez, envuélvame en tu arena de prodigio cariño, y en ese mal que te hace que te llame, devórame otra vez, devórame otra vez, devórame otra vez, sabará parará, sabará parará. Víctor Torres. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La noche de anoche, no me lo reproches, completito me moqué ¡Devórame otra vez! ¡Devórame otra vez! Envuélveme en tu arena de prodigios, cariño, y en este mal de placer ¡Devórame otra vez! ¡Devórame otra vez! Yo voy donde quiera y como tú quieras, mi nena, al derecho o al revés ¡Devórame otra vez! ¡Devórame otra vez! Y ven castigame con tus deseos más, que el vivo es la guardia para ti ¡Devórame otra vez! ¡Devórame otra vez! ¡Saba! ¡Saba! La mujer es buena que lo cante conmigo ¡Dice así! ¡Madredita! ¡Esta es mi banda! Quiero que me dejes de querer ¡Que te olvides que algún día porredor fuiste mi mujer! ¡Que te acuestes sin tocarme! ¡Que despiertes sin mirarme! ¡Porque yo querida amiga! ¡Ya no regreso contigo! ¡Ya no regreso contigo! ¡Ya no regreso contigo! ¡Ya no regreso contigo! ¡Por mí lo puedo curar! ¡Es la verdad! ¡Ya no regreso contigo! 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 ¡Por mí lo puedo curar! ¡Ya no regreso contigo! ¡Ya no regreso contigo! ¡Que no regreso contigo! ¡Que no regreso contigo! ¡Ya no regreso contigo! ¡Mujer malvita y traicionera! ¡Ya no regreso contigo! ¡Tú a mí me engañaste! ¡Ya no regreso contigo! ¡No tienes perdón contigo! ¡Nunca que vas! ¡Ya no regreso contigo! ¡Me causaste dolor y mucha tristeza! ¡Ya no regreso contigo! ¡Al saber que tu amor no era sincero! ¡Ya no regreso contigo! ¡Que no, no, no! ¡Que no, no, no! ¡Que no, no, no! ¡Que no, no, no! ¡Vuelvo más! ¡Ya no regreso contigo! ¡Previero un mundo de soledad! ¡Ya no regreso contigo! ¡Contigo mujer! ¡Que no regreso contigo! ¡Ah no! ¡Vamos! ¡Papáhuara! ¡Papáhuara! ¡Ya no regreso contigo! ¡Ya no regreso contigo! ¡Ya no regreso contigo! ¡Me causaste dolor! No quiero que tú me llames, no quiero que tú me vives, no quiero que tú me digas No quiero que tú me digas, no quiero que tú me digas Agua 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 Ya no te beso con ti Ya no te beso con ti Y todo empezó en el momento indicado Bien, ojos que fue, yo fui y medio agresado Desfiegue, te vi pasar desde mi carro y me arrojé detrás de ti ¿Quieres caminar conmigo aquí? ¿Quieres caminar conmigo aquí? Y en la puerta, la inocencia y na 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 La inocencia y na 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 Todo empezó en el momento indicado Bien, mi corazón estaba decepcionado Sin fe, pero tu amor cambió mi suerte Yo estoy aquí amándote Y después de amarte amaré Juntos nos fuimos de brazo con lata de puestas La brisa riendo y tu cara de niña traviesa Juntos nos fuimos de brazo con lata de puestas La brisa riendo y tu cara de niña traviesa Juntos nos fuimos de brazo con lata de puestas Un abrazo cuerpo a cuerpo Y en la puerta la indulgencia Un abrazo en el momento picado Chica junto a ti He descubierto tanto amor Y es para ti Así Queremos mucho más Más Y para Saban para el corazón Saban para el corazón Saban para el corazón En el momento picado Que bien Todo empezó Todo empezó Todo empezó sabroso Sabroso Todo empezó En el momento picado Que bien Cuando la vi pasar por primera vez Yo le dije Todo empezó En el momento picado Baby, baby Y si como caminas Y si como caminas cocinas Yo, yo te voy a llorar Todo empezó En el momento picado Que bien Y ahí ya parece que le gustó Ya ven como todo empezó Sabroso Todo empezó En el momento picado Todo, 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 todo empezó Todo empezó Todo empezó Sabroso Sabroso Todo empezó En el momento picado Que bien Saban para el corazón Saban para el corazón Saban para el corazón Todo empezó En el momento picado Que bien Todo empezó Todo empezó Todo empezó Sabroso Sabroso Todo empezó En el momento picado Porque esta nena está sabrosa Esta cena está sabrosa Por eso este flaco goza Todo empezó En el momento picado Y a su lado A su lado Yo siento Felicidad Yo, 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 yo Yo me lleno Deja Todo empezó En el momento picado Todo, 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 todo Todo empezó Todo empezó Sabroso Todo empezó En el momento picado A esa nena sabrosa A esa nena bonita Parece que le gusta Baitar Todo empezó En el momento picado Pero parece que le gusta Sí, sí, pero parece que le gusta, sí, sí, pero parece que le gusta bandar Todo empezó en el momento picado A mí bailando mira, aunque me besen la espiritia, yo me quedo aquí en Barranquilla Todo empezó en el momento picado Todo, 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 todo Como está sabroso, ya tú lo ves Todo empezó en el momento picado A esa nena sabrosa, a esa nena bonita, parece que le gusta bailar Todo empezó en el momento picado Pero parece que le gusta, sí, sí, pero parece que le gusta, sí, sí, pero parece que le gusta bailar Todo empezó en el momento picado A ella le gusta la rumba sabrosa, a ella le gusta la rumba sabrosa y yo se la voy a dar Todo empezó en el momento picado Quiero que todo, 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 todo empezó sangroso y así seguir a gusto Todo empezó en el momento indicado Maribelé, peré, 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 peré Pregúntalele a Martín que le gusta la ruta ¡Ay, sube! ¡Nueve, mami! ¡Nueve! ¡Nueve, mami! 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 ¡Nueve, mami Todo empezó sabroso, sabroso, todo empezó en el momento vital Porque esa nena está sabrosa y esa nena está sabrosa Por eso este flaco, todo empezó en el momento vital Todo, 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 todo Muévelo mami, muévelo sabroso Todo empezó en el momento vital Métale mano a la luta mamita buena que yo vengo de Puerto Rico Cuentar con estas mapitas buenas Todo empezó en el momento vital Mira, 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 mira Como lo gozcan, como lo bailan, como disfrutan Todo empezó en el momento vital Todo, 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 todo Empezó sabroso aquí en Barranquilla y así seguirán todos Todo empezó en el momento vital Pero qué bien, pero qué bien Pero qué bien, qué bien ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!